A nosotros el contacto del papá de Juan fue por Facebook, por las redes sociales, me envió un mensaje a mí, me contó la situación de su hijo, empezamos a mirar que había en el organismo sobre la posibilidad o el pedido de licencia de la FM Montessori, y bueno, juntos desde hace dos meses nos pusimos a trabajar, a reunir los requisitos, ayudarlo a presentar los trámites por internet, y hoy vinimos a entregar la licencia que nos llena de orgullo dentro de este concurso abierto, permanente, que estamos realizando en todo el país. Con respecto a estos concursos, ¿cuáles son los requisitos que necesita la gente que quiere emprender en algún nuevo proyecto? Bueno, son concursos simplificados para que todo aquel que quiera una licencia en FM, que ya la tenga o que quiera regularizarla, o una persona que no tiene experiencia y quiere emprender, puedan mirar en nuestra página web, que es www.enacom.gov.ar, allí están las bases de cada concurso, estamos en simultáneo en ocho provincias, y esperamos recorrer todo el país a lo largo de este año. Los concursos además tienen una primera etapa, se otorgan las primeras licencias, como es aquí que vinimos a entregar cuatro licencias de FM, y luego tienen otro plazo para una reapertura, por si aparecen nuevos oferentes. ¿La otra licencia que se van a otorgar son en el interior de la provincia o acá en la capital? Sí, tenemos algunas de la capital y otras del interior, y también nuevos oferentes en las nuevas etapas del concurso, así que esto es muy dinámico, y de lo que se trata es justamente de fomentar fomentar la pluralidad de voces y que haya nuevos emisores, porque creemos que una matriz de medios con diversidad y que incluya a todas las voces, sobre todo como en este caso de FM Montessori, que está a cargo de una persona con autismo, que está desplegando toda su pasión por la radiodifusión, pero que también al tener ahora la legalidad de sus papeles, va a poder desempeñarse como una actividad sustentable y para toda su vida. ¡Gracias!